Pues una vez más me dirijo a este prestigioso medio de comunicación, a través de este medio de comunicación a los entes gubernamentales, al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, a Fundambiente Sucre, al ciudadano gobernador del Estado, al ciudadano alcalde, Virgen del Valle de Pantanillo y lo que es todo Pantanillo, desde Puerto de la Madera hasta los Frailes, Barranquín, estamos en estos momentos ahogados de tanto humo. Pensábamos que solamente eran los primeros de enero, los primeros meses del año, cuando este desmán nos atacaba, pero resulta de que ahora, manos inescrupulosas, y lo digo de una vez, queremos verdaderamente que se castiguen a esas personas que están ocasionando estos daños. Todos nos estamos levantándose y nos acostamos, durmiendo bajo humo, al levantarnos nos duelen, hay muchísima gente enferma, personalmente, mira, mi esposa está afectada de la garganta, son muchísima gente que tiene que recurrir, ir a sus trabajos, y lo vemos ahorita cabibajo, todos están latentes y deseando de que en realidad a los entes gubernamentales les ataque este problema. Señores, necesitamos la ayuda de inmediata para todo este sector, desde Puerto de la Madera, Barranquín, Ortiz, Virgen del Valle, Pantanillo, los Frailes, porque verdaderamente estamos siendo muy afectados.